En esta época del año, las alergias estacionarias son un problema de salud para varias personas. El Dr. Yancef nos habla sobre este tema. En septiembre comienzan las consultas por cuadro de alergia estacionaria derivadas del pasaje del invierno a la primavera. Allí podemos encontrar desde irritación ocular, con lagrimeo, secreción nasal, picazón en la garganta, hasta algún cuadro más de cansancio respiratorio. Todas aquellas personas, sobre todo los adultos que ya han consultado y tienen alguna prescripción al respecto, comienzan a utilizarla y deben acudir a su médico tratante. En cambio, a nivel pediátrico es necesaria la consulta precoz con el fin de despistar patologías, enfermedades de mayor gravedad y así poder comenzar con un tratamiento individualizado para la alergia correspondiente. Les recomiendo, tanto niños como adultos, ante el inicio de síntomas, consultar de forma precoz a su médico tratante y así realizar un correcto diagnóstico y un tratamiento oportuno. Presento CASMO, elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO, estamos para cuidarte.